Muy buenos días, te doy la bienvenida a nuestro resumen de clase de vida saludable que corresponde a la semana 6 llevada a cabo el día jueves 1 de octubre para tercer grado grupo A de secundaria. Bienvenidos. El fin en mente de nuestra clase fue que los alumnos reconocerían las condiciones personales respecto a sus hábitos de organización de el espacio vital. Para iniciar la sesión trabajamos con el audio atención a la respiración de mindfulness y recuerda que debes mantener la postura de atención plena, pies pegados al piso, espalda recta y ojos cerrados, lo más atento al audio que tú puedas. Recuerda que es importante practicar para mejorar nuestras habilidades de atención y autorregulación. Práctica de atención a la respiración 1. Saliendo de la práctica de atención plena comenzamos a trabajar. Por el chat tenías que definir con dos palabras el término organización. En caso de que no se te ocurriera tenías la oportunidad de buscar durante un minuto en cualquiera de los portales abiertos de internet para poder generar una definición en grupo. Una vez terminada esa parte generamos un menti donde gestamos el término organización dentro de tus propias palabras. Recuerda debías cuidar tu ortografía. Una vez que terminaras con el menti debías evaluarte de manera personal y compartir conmigo del 1 al 10 qué tan organizado te consideras. Es interesante porque la mayoría de los chicos estuvieron entre un 2 y un 6 de calificación en cuanto a sus hábitos de organización, lo que implica que hay un reconocimiento y aceptación de los malos manejos que tienes del espacio. Después de eso trabajamos con el video tips de organización cuyo link está en la cajita de la biblioteca de la clase de tutoría por si quieres checarlo de nuevo. Te dejo unos segunditos para que lo reconozcas. Hola, people, ¿cómo están? Yo soy Brenda y bienvenidos otra vez a mi canal. El día de hoy les traigo un video de organización. Este tipo de videos me gusta mucho y a ustedes también porque constantemente me los piden. El día de hoy les voy a dar unos consejos para que puedan mantener su escritorio bien organizado. Una vez que terminamos con el video nos fuimos a equipos. Poco a poco y de manera virtual fueron construyendo una presentación compartida con ejemplos por lo menos seis de situaciones y alternativas que les han permitido durante el ciclo escolar olvidar menos las cosas, reciclar materiales para no gastar grandes cantidades de dinero en aditamentos o bien algunas características o tips que les sirven para poder entregar sus actividades en tiempo y en forma. Después de terminar la elaboración de estas diapositivas, tenían que compartirlas a manera de plenaria con todos sus compañeros. Terminando la exposición de estas alternativas, les pedí que elaboraran el siguiente ejercicio. Sin mover absolutamente nada debías tomar una foto donde se viera el espacio vital de tu escritorio. Te mostré cómo hacerlo y después de eso la subimos como fotografía a un link de Padlet que les pegué en el chat en ese momento. Los resultados fueron muy interesantes porque en ese momento todos corrieron a poder tomar una mejor fotografía de su espacio vital. La mayoría fueron bastante honestos y me encanta que cada uno tiene elementos diferentes que hablan mucho de su personalidad. Pamela por ejemplo agregó en el Padlet, dicen los japoneses que como esté tu interior estarás tú y nos ofreció una bella fotografía de ese espacio. Me encantó que todos aún con renuencia colocaron una fotografía de cómo se veía su espacio en ese momento. Algunos tienen espacios muy pequeños y reducidos, otros tantos probablemente tienen un caos extraordinario en ese espacio y terminando la fotografía cada uno de ustedes ordenó el caos que tenía. Posteriormente jugamos un juego que se llama Adivina de quién es el escritorio. Este juego contaba para participaciones extras y debías colocar por el chat el número de escritorio y de quién considerabas que era. Posteriormente te iba indicando de quién era el escritorio. Te los dejo para que los reconozcas. Adivina de quién es este escritorio. Maestro Eduardo. Segundo. Mi Salma. Escritorio 3. Mis Pati. Escritorio 4. Mis Ari. Escritorio 5. Mis Esmeralda. Escritorio 6. Mis Eunice. Escritorio 7. Mis Grisdeli. Escritorio 8. Mis Moni. Escritorio 9. Profe Seve. Escritorio 10. Profe Galdino. Escritorio 11. Teacher Midmore. Escritorio 12. Profe Toriz. Escritorio 13. Mis Donaghi. Escritorio 14. Mis Ibón. Y con este escritorio terminamos la clase. Fue un juego bastante divertido. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo y nos vemos la siguiente clase de vida saludable. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.